¿Qué significa el fútbol? ¿Qué hiciste de Belgrano? Porque en casa de todos mis tres hermanos de Belgrano, mi papá de Belgrano, de toda la familia de Belgrano y es una cosa que uno lo lleva en la sangre. Es como, ser de Belgrano es una cosa hereditaria, digamos. Claro. Y ahora el otro día me lo encuentro Santo Viasetti y me dice, viste que Santo está manejando Belgrano de Córdoba. Y me dice, afiliate Belgrano porque necesitamos más, necesitamos más asociados. Y bueno, pero yo estoy acá que me voy a andar afiliando Belgrano, viste, cuando al Verdi no pude nunca. Va, voy a Córdoba pero voy muy poquito. Todos los hinchas de Córdoba están chochos con Santo Viasetti y con Pérez porque lo están gerenciando muy bien al club. Y es raro que un club encuentre a los socios o el hincha común y te diga, qué bien está el club. Sobre todo para un club chico que no es River, viste. Bueno, River hay cada niño ahora que está escuchando. Pero bueno, por eso el pirata de Córdoba está muy contento con Santo y con Pérez. Pérez no lo conozco, lo conozco a Santo de hace muchos años. Y decís que es una tradición familiar. ¿Cómo se vivía cuando vos estabas allá en Córdoba la pasión por Belgrano? ¿Qué es lo que vos veías en la calle? Te voy a decir una casa, bueno, la pasión por Belgrano en Córdoba es total. Pese a que nosotros vivíamos en barrios de Jardín Espinosa que era donde está la cancha de Talleres. Pero tan era así la rivalidad entre Talleres y Belgrano que, por ejemplo, mis hermanos para ir a tomar el colectivo, para ir al centro, nunca lo tomaban en la puerta de la cancha de Talleres, sino se hacían seis cuadras más y se tomaban otro colectivo para que no los cargaran. Ah, o sea que es una rivalidad importante. Es como, bueno, el Boca River de allá. Claro, es el Boca River de allá, aunque algunas veces no está en la misma liga, pero es lo mismo. Es una cosa así, sí. Era como que de Belgrano era la gente más popular o la gente tradicional de Córdoba y de Talleres eran los más neurricos. Bueno, ¿tienes algún jugador que te guste? No, ninguno. Te digo una cosa, jamás sería botinera. No me gustan los jugadores de fútbol. El único que me pareció divino así es Batistuta, obviamente Bescan, y el francés, que es espectacular, ese que se cayó en el Mundial y se golpeó la cabeza. Con Zidane. Zidane, ahí, si sabes, con Zidane muero. Pero los locales no me gustan. Con Zidane muero, me entrego ya. Ya, nada más, con Zidane. Te puedo decir que traerías a Zidane para Belgrano, eso está. Sí, sí, pero no sería botinera porque no me gusta, me gustan los tipos más intelectuales. Ok, perfecto, bueno, te agradecemos mucho. Zidane.